Ya nos fuimos a la B, ya la mancha no nos saca a nadie. Y ahora la palabra del presidente de River, Rodolfo Donofrio, diciendo esta verdad. Mire, la verdad que cuando yo perdí esa elección, mi dolor fue que no la ganara yo, o que no la ganara Caceli, o la ganara alguno de los otros candidatos. Porque yo creo que cualquiera que hubiera ganado hoy la mancha que River tiene de estar en la B, se hubiera superado. Yo creo que River hizo muy mal a su gestión con Pasarela, como para quedar con esa mancha eterna, que los river patentes tratamos de olvidarnos. Ahí está el caso, Rodolfo Donofrio, el centro que va a venir desde la derecha, que no sea chino, que no sea chino, viene el centro, el cabezasol, gol, gol de izquierdo, gol de izquierdo, gol de boca, gol de boca, gol de boca, gol de boca, gol de boca. Hace un minuto que te habíamos dicho que nos gusta, izquierdo 2, que viene para ser capante en boca, que viene para ser patrón en boca, apareció izquierdo, se le volvió alto, con el lungo es, y metió el cabezazo ante el centro de Cardona, el caso Cardona. Cardona metió el centro, no hizo la tira, directamente al centro, cabezazo, clicaja, el caso Cardona, se resolvió con un cabezazo de izquierdo para que todos cantemos. Gol de boca, 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 gol de boca. El gol de boca lo hizo izquierdo, metió un cabezazo, con la cabeza, con la nariz, que se yo, tiene un naso prominente, ¿no? Pero bueno, le metió el frentazo. A esta señorita acá que está cuidando, se ríe la policía de nosotros, se ríe toda la gente de Argentino Junior. ¿Es que festejamos? ¿Es que vivimos? ¿Es que lo enfrentamos? Con cada uno de los goles de boca, 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 boca. Y si te agarrara el no, no va de encima, vos que te reís tanto. Mamita mía, ya hubiese hecho pelibarba, quedate tranquilo. Gol y se quedó, gol y se cabezazo, para hacerle pelibarba a Argentino Junior. Y izquierdo, para meter boca. Boca andás uno, Argentino Junior cero. Apareció izquierdo, sí. Apareció izquierdo, sí. Apareció izquierdo, es para mi amigo Pincho, que está escuchando el tránsito. Y... ¡Ya! ¡Entro! Todos nos miran acá, ¿eh? A estar jodida la salida. Ay, qué lindo, qué lindo. A ver, tráeme una mano. A ver, tráeme un... Chivas. Un libro. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz me hace! ¡Cada vez que grito! ¡Un gol de boca! Izquierdoz, 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 vení un segundo. ¡Chau, medio! Para los que amamos San Martín, queremos crecer con un hombre de San Martín. Vamos con el ingeniero Daniel Moyo. ¡Moyo grita un gol! Hola, 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 qué tal, cómo andan, muy buen día para todos los oyentes, hinchas de Boca. Estamos aquí en un nuevo programa de la tira de Boca de Selección, 11 y 5 de la mañana. A pocas horas, casi 24 horas de lo que será el encuentro mañana a disputarse desde la bombonera con transmisión de Boca de Selección. Boca frente a Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Saludamos al comandante Walter Verón. ¿Cómo andan, Walter? ¿Qué tal, cómo le va? Buenos días. Aquí estamos nosotros desde FM Líder, 100.9 en el partido de General San Martín, haciendo este duplex con Radio Cooperativa, comenzando la tira de Boca de Selección, como decías, Diego, en las horas previas ya del primer partido importante de esta semana, que es frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores de América, y que tendrá transmisión de Boca de Selección a partir de las 7 de la tarde del próximo miércoles. El partido va tarde, 21 a 45, y ahí estará relatando el ingeniero Daniel Mollo con todo el equipo para vivir este partido de ida sumamente importante, definitorio, ya en esta instancia de Copa Libertadores, Diego. Bueno, a ver, si te parece, vamos haciendo como un ping-pong de lo que pararía Guillermo Barros Esqueloto. A ver, son dos partidos muy importantes los que se le viene a Boca esta semana, tanto Cruzeiro como River. Yo creo que el partido más importante de los dos, no importa que River sea el rival eterno de toda la vida, es el de Copa Libertadores. A ver, Boca tiene que ganar sí o sí los dos partidos, porque primero que está en su casa, está en la bombonera, y segundo que marcan el camino de lo que será, por un lado, la Copa Libertadores, y por el otro, la Superliga. Es cierto, es cierto, pero primero lo primero, y lo primero es el partido de Copa Libertadores de América. Yo el domingo, sí, el domingo nuestro programa decía, no pensemos cuál era más importante, el partido frente a Cruzeiro o el partido frente a River. Yo creo que el partido más importante es frente a Cruzeiro, hasta el jueves a la mañana. El jueves a la mañana empieza a ser el partido más importante, el Boca-River. Y por eso llegamos a la conclusión que los dos partidos son importantes, sobre todo el partido frente a River, no tanto por el desarrollo de la Superliga, porque recién ha comenzado, sino por el rival, el clásico rival que es River, ¿no? Pero yendo al partido frente a Cruzeiro, imagino a Boca entrenándose en el día de hoy, ¿y hay definiciones ya o no? A ver, hay un posible equipo que pararía Guillermo Barros Esqueloto, que sería el siguiente. Con Andrada, Isquierdos, Magallán y Olaza, Olaza que le gana la pulsera de Manuel Más. Un mediocampo con Naitán Nández, Barrios, y acá está la duda, si juega Gago, Cardona o Pablo Pérez, y arriba estarían Pavón, el Pipa Benedetto y Mauro Zárate. Zárate, que no estaría en el equipo del domingo, que sí estaría Tevez. Repetir a mitad de la cancha, por favor. Nández, Barrios, y acá está la duda, entre Gago, Cardona, que en caso de jugar Cardona estaría más adelantado, cosa que Zárate se tiraría detrás de Benedetto, y Pablo Pérez. Entre esos tres va a salir el nombre que va a estar en el partido frente a Cruzeiro. ¿Por qué está la duda, Walter? A ver, si juega Gago, por lo que dijo el otro día el profe Valdecantos, presumo que no estaría en el choque frente a River. Porque dijo que no estaba al 100% desde lo físico como para afrontar dos partidos en una semana. Ahora, si juega mañana Cardona o Pablo Pérez, imagino un equipo en el que alguno de esos dos no estaría en el choque frente a River. Porque yo creo que Nández y Barrios van a estar. Nández creo que se ganó un lugar entre los titulares. Pará, pensando en el Cruzeiro. Sí. Pensando en el Cruzeiro. Si juega Nández y juega Barrios en la mitad de la cancha, uno tiene la sensación que la zona de marcación, el volante de contención o los volantes de contención, estaría cubierto ya. Digamos, con Barrios y con Nández, ahí tenés los dos que meten la gamba, que marcan. Con lo cual digo, si tengo que eliminar a uno de las tres posibilidades que vos me das para cambiar o para formar los 11, digo, bueno, Pablo Pérez no. Yo lo tengo en Nández y lo tengo en Barrios. Por más que Pablo Pérez también produzca juego. Por eso que para mí, por ahí podría ser la chance de Gago, pero es esto que vos decís, cuándo ponerlo a Gago, cómo está físicamente, si aguanta los 90 minutos o no, y ahí me parece que empieza a crecer la posibilidad de Cardona. Conociéndolo a Guillermo, ¿no? De local, para mí lo vas a ir a buscar. Entonces, te cuidás con Nández y Barrios y lo pones a Cardona para que se sume a los delanteros. A ver, yo creo que por más que Boca tenga que salir a comérselo a Cruzeiro, que al jugar en la bombonera, me parece que no tiene que arriesgar tampoco mucho Boca, porque en caso de que le hagan un gol de visitante, ahí el partido yo creo que se va a complicar. A ver, recuerdo el equipo que Boca puso frente a Palmeiras, que yo creo que va a ser un esquema parecido. A ver, el equipo que Boca pone frente a Palmeiras en la cancha de Boca era totalmente otro equipo con respecto al que va a poner ahora. Y te lo puedo leer. Rossi estaba en el arco, ya lo cambiaron ahora esa andrada. Te digo esto porque me imagino un partido parecido al Palmeiras. O sea, el Cruzeiro viniendo a proponer la tenencia de la pelota a la cancha de Boca y generar algún gol, si es posible, de pelota parada, que tiene buenos ejecutantes, como lo es Thiago Neves, por ejemplo. A ver, Rossi estaba en el arco. Jara, Vergini, Magallán y Más. Bueno, de esa defensa hay dos que volaron para este partido. Vergini porque no está más en el club y Emanuel Más porque ahora está Olaza. Los reemplazarían Izquierdos y Olaza. En el mediocampo, Sebastián Pérez jugó de tapón ese día. A ver, hoy por hoy está Barrios. Ese día Barrios estaba lesionado porque se había lesionado contra Independiente en la cancha Independiente cuando iban 15 minutos del primer tiempo. Y estuvieron ese día Sebastián Pérez, Nández y Pablo Pérez. A ver, si juega Gago, ya hay dos cambios en el mediocampo. Con respecto a ese partido. Y arriba, ese día jugaron Tevez, Guanchope Ávila y Pavón. Dos de esos tres intérpretes también cambiaron. Entonces, a ver, de un equipo de 11 tenés a seis tipos que son distintos. Ante un partido de una propuesta similar. Sí, yo creo que sigue pasando todo por boca, ¿no? O sea, no nos olvidemos porque podemos hablar mucho de las posibilidades por acá o por allá. Pero me parece que no nos tenemos que olvidar nunca de la filosofía que tiene Guillermo. ¿Sí? Y está bien porque una de las premisas es que no te conviertan. Que el equipo brasileño no te convierta un gol aquí en la bombonera. Entonces, vos empezás a jugar con resultados y decís ¿el cero a cero está bien para Boca? Uno imagina que no. Que Boca tiene que buscar la victoria. Ahora, un uno a cero o un dos a cero está bien. Para mí, un dos a cero es brillante. Un resultado brillante para sacar frente al cruceiro. Un uno a cero da la sensación que te quedás medio corto. Pero bueno, después el cruceiro también se tendrá que preocupar en el mes de octubre porque Boca no convierta ya, ¿no? Porque un gol de visitante te liquida. Entonces, creo que es un partido para trabajarlo inteligentemente sin descuidarse pero hay que irlo a buscar. Y una vez que se saque la diferencia insisto, para mí un dos a cero de local estaría perfecto. Bueno, pero a ver, también para mí estaría perfecto un cinco a cero. Pero, a ver, lo que yo digo es... No, bueno, pero pará. O sea, la tirás fácil. Cinco a cero, 10 a cero también, si querés. Pero vamos a lo real, ¿no? Mejor, a ver, hablemos con alguien que es experto en planificar partidos y en entender y comprender casi todas las situaciones que se dan dentro de un campo de juego. Como lo es el señor César Luis Menotti. César, un placer saludarlo. ¿Cómo andas? Soy Walter Verón, esto es Boca, de Selección del Programa del Ingeniero Daniel Moyo. ¿Cómo andas, César? Un placer, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Como siempre, sí, como no nos alcanzan los domingos para hablar de Boca, hablamos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Así que seguimos hablando de esta pasión que es Boca. Tiene que empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 8 de la noche. Tiene que hablar de Boca con toda su historia. Exactamente, tiene razón. Bueno, ¿cómo andas, César? Bien, bien, bien. Nosotros metiéndonos en una semana clave, digamos, para Boca por los dos partidos que tiene. Frente al Cruzeiro por Copa Libertadores y frente a River por la Superliga el próximo domingo. Pero pensando o empezando la charla por el partido frente a Cruzeiro, yo decía recién, bueno, todos los partidos hay que jugarlo inteligentemente. pero si bien uno tiene que sacar la diferencia de local o intentar sacar la diferencia, también es importante que no le conviertan por los goles de visitantes. Sí, claro, sí, bueno, lo importante es ganarlo al partido. Ahora, después, todo no se puede a veces, ganarlo, que no se conviertan en todas, pero, pero creo que Boca está en condiciones de ganar el partido y con un triunfo en el segundo partido también se modifica, ¿no? Sí, es mejor, por supuesto, mejor el cero por el valor de los goles de visitantes, pero son partidos difíciles con rivales con rivales que están acostumbrados a este tipo de enfrentamiento, pero así deben estar ellos también con venir a la cancha de Boca, un partido lindo partido para verlo y para que despierta la expectativa de dos instituciones con una enorme representatividad, son equipos de la elite del fútbol sudamericano. Walter, está conectado el ingeniero Moyo. Muy bien, Dani, buen día, ¿cómo estás? Hola, Walter, buen día, buen día a los oyentes, buen día, César, qué placer enorme saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, encantado, ¿qué tal? Muy bien, contento de poder charlar de fútbol con vos, de este campeonato, de esta Copa Libertadores de América, uno puede estar, como siempre lo digo, hablando como dijiste vos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de Boca, y con Menotti puede estar hablando desde la 1 de la mañana hasta la 1 de la mañana de fútbol, así que nos prendemos en esta charla futbolera, César, con muchísimas gracias por la amabilidad de siempre. Un placer, un placer. César, hoy el fútbol argentino y el brasileño están en igualdad de condiciones o estamos muy por debajo o muy por arriba? No, no, ni por debajo ni por arriba. Hay momentos que aparecen equipos que disfrutan de futbolistas de nivel, hoy también el mercado brasileño también se depende de jugadores importantes, el gremio ha perdido un futbolista que estaba en el Barcelona ahora que era bastante base de ese equipo, pasa, pero hay una representatividad en la historia que reafirma las aspiraciones de estos equipos, el gremio, el internacional, el San Pablo, en toda, en esta vorágine de buenos equipos brasileños hay algunos que están muy bien, otros que están regular y otros que están muy mal. El gremio está bien, es un equipo que está bien, está formado, pero también está bien bola, viene Boca de ganar los campeonatos, así que son partidos que da gusto y esperanza de que sea un muy buen partido, un muy lindo partido. César, ¿por qué hablamos y me incluyo, yo no lo hago pero digo como pertenezco a los periodistas me incluyo, del fracaso de Guillermo porque todavía no ganó algo internacional cuando viene de ganar dos campeonatos locales? Ah, bueno, pero esas son chicanas que no merecen ni cierta ni dar en cuenta, lo más difícil de ganar es una liga, donde menos posibilidades juega al azar es en una liga, porque en una liga vos jugás en tu casa y en la casa del otro, tenés que jugar, a veces la Copa Libertadores te mete en un gol, un partido no te sale bien, es un partido y te quedás afuera, te elimina, no hay comparación con la... yo vuelvo a insistir, esto lo vengo diciendo con la Champions League lo mismo, es mucho más difícil ganar la liga inglesa que una Champions, porque una Champions en un partido te puede costar, qué sé yo, te agarra un equipo que se te mete todo atrás, te saca un empate, te saca otro empate, van a penal y te eliminan, qué sé yo, no sé, no es lo mismo, ahora sí, que la Copa Libertadores tiene un mérito diríamos de vanidades, para todos los cintas es el campeón de América, pero para mí lo más difícil que hay es ganar la liga, porque la trae campeonato, el campeonato es un campeonato que tenés un montón de partidos para ganar y que tenés que ir a cancha muy difícil, tiene un mérito muy grande, ¿no? y Barros Pelotos tiene que tener un gran reconocimiento porque no es fácil ganar dos campeonatos con Boca, no, no, es sencillo, ni con Boca ni con nadie, es muy difícil, son pocos en la historia que han ganado dos campeonatos seguidos. Seguro, ¿y por qué no lo tuvieron nunca en cuenta Guillermo en estos nombres que están dando en danza para dirigir la selección argentina? Bueno, ahí, qué sé yo, yo la vez pasada dije ahí entrenadores que deberían ser escuchados en su proyecto, no sé, no sé si a nivel dirigencial es así, lo que hay es movilidad de prensa, hay técnicos que tienen periodistas que lo acompañan más, otros periodistas que son más indiferentes en el análisis y realmente recalcan las cosas conseguidas, es un juego, es un juego esto de prensa también y hay veces que hay gente que tiene mejor prensa que otros, se nombran algunos entrenadores que a lo mejor no han tenido el mérito que ha tenido que el otro, pero es un entrenador de los que ha conseguido cosas muy importantes y que hay entrenadores jóvenes que merecen ser escuchados, así el de Boca, el de River, el de Racing, el de Independiente, hay entrenadores afuera que merecerían ser escuchados, no sé, después del proyecto que AFA ahora está discutiendo, ¿no? pero es un entrenador joven con mucha experiencia como futbolista y que ha hecho los méritos suficientes como para escucharlo, yo no digo para decimarlo porque no conozco cuál es el proyecto de los mellizos, pero sí para decirle, señores, qué harían ustedes y después decidir, ¿no? Me parece, qué sé yo. Seguro. ¿Qué tiene que hacer el mellizo o qué tiene que hacer cualquier director técnico cuando tiene un partido tan importante por Copa Libertadores de América como mañana? Pero resulta que a los tres días tiene a River por el torneo local. ¿Cómo hace para meterlo al jugador 100% en el partido de mañana y olvidándose de que todavía viene River? No, 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 los jugadores están preparados, están preparados, en primer lugar tiene un técnico con mucha experiencia que ha jugado, ha jugado todo, sí, ha jugado de todo, sí, el tema es que se da el clásico justamente en un momento donde hay que depender del esfuerzo que signifique el primer partido, porque por ahí lo ganas cómodo, por ahí se hace un partido buenísimo, eso habrá que verlo, pero Boca tiene un plantel también como para como para plantearse una estrategia de tratar de sacar los dos partidos, hay una diferencia en un partido de campeonato, siempre River y Boca el que pierde siempre tiene pesares, que es cierto ya más viejo, pero no dura mucho porque la liga sigue, no define nada, sigue y da apertura para ser más optimista, menos optimista de acuerdo al resultado, pero ninguno de los dos resultados resuelve nada, hay que seguir, empatar con River o perder con River y salir campeón, y acá pasa lo mismo, pero siempre es mejor asegurar los primeros partidos, se hace una semana es decir, sería muy apasionante para el mundo del fútbol. No, por supuesto, porque además mañana doble jornada de Copa Libertadores de América, ¿cómo imaginas si llegaran a jugar la final de la Copa Libertadores de América a Boca-River, ¿qué hacemos? Paramos el país, nos olvidamos del dólar, ¿qué hacemos? No, no, se da una fiesta, una fiesta, una fiesta del fútbol. Yo soy optimista que las últimas experiencias es muy probable que hayan dejado enseñanzas, ¿no?, para que se viva en un clima de tranquilidad y se juegue, se juegue en escenarios que son representativos del sentimiento de mucha gente, que haya la cordura y que hagan un buen partido, yo creo que está todo, yo tengo mucha esperanza que que puedan hacer un buen partido. ¿Para vos están en condiciones de llegar River y Boca a la final? Yo creo que sí, claro, sí, como no, son, son, tampoco hay que creerlo, hacer fácil la carrera, no, pero son los equipos que están en los candidatos, están en los candidatos. César, ¿cómo lo estás viendo en algunas cosas a Boca donde todavía no tiene resuelto? Por ejemplo, no tiene resuelto marcador de punta por la izquierda en esta competencia de Olaza y más, no tiene resuelto el central con la llegada de Izquierdos, si tiene que ser Izquierdos y gol, o Izquierdos con Magallán, resolvió lo del arquero. A mí me parece que eso lo tenía resuelto. Hubo algunas incidencias que alarman a todos menos al entrenador, porque son, han hecho un, hubo una jugada totalmente accidentada de gol en un momento que le fue estombo, pero es un jugador de Lille, es un jugador de primera línea y no creo, al contrario, creo que está, que él lo tiene resuelto. Ahora, además, hay que pensar que Boca plantea los partidos de una manera diferente casi por obligación, Boca no puede llegar a jugar en ganchas de Boca desde la espelulación porque no se lo permitiría a la gente. La ganchas de Boca tiene un viento que te lleva al arco contrario, no hay manera, si te vas a parar en Boca, yo he tenido la fortuna de jugar en Boca, mira si me vas a parar en Boca 50 metros del arco adversario, tenés que salir con los bomberos después. No se puede jugar en Boca, tiene que salir a hacer Boca y a veces mejor, a veces peor, a veces a favor de la verticalidad, de la fuerza, a veces del talento, porque todo, cuando se habla de Boca hay que ser, hay que ser muy cuidadoso porque no es Boca solo garras, los ídolos de Boca si querés, te lo nombro, en la época donde el placo Ratín jugó 15 años de titular, 15 años de titular en la primera de Boca, era un tipo de los más queridos de la historia de Boca, pero el ídolo era Rojita. Qué genio, qué bárbaro, qué bárbaro. no es que sea, todo lo que herían a Ratín lo respetaban, era fundamental, era el tipo, pero el ídolo era Rojita porque Rojita le agregaba le agregaba belleza a su juego y después vino Palermo que fue un gran goleador y el Medellín pero el ídolo la gente era Riquelme porque le daba la pincelada eran todos jugadores importantes pero siempre Boca también eligió como ídolo indiscutible a los tipos que le daban pincelada de calidad hasta 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 una gambeta burlona tenían estos jugadores que se deleitaban al público de Boca así que también tuvo River no es que River siempre fue un equipo fino y Boca un equipo de lucha no están así no están así a mí me pudo dirigir Boca y hemos dado cada baile de cuento claro bueno ni hablar de aquel con jugadores de primera línea no y que tuvieron a un punto dos de llegar ahí del campeonato en una levantada tremenda si te jugábamos bien también te digo la gente era feliz no pero lo que pasa es que se confunde lo que tiene ahí en Boca un ambiente muy especial que lo genera la acústica del escenario la cancha Boca no es una cancha para cualquiera tiene una acústica especial la gente la tenés al lado te sentís que te empujan tenés que ser muy frío y tenés que tener mucha cabeza para jugar a diferencia de River por ahí que hay un espacio más grande en la retación entre igual que hace sentir la hinchada digo pero es un espacio distinto espacio de la popular está a 300 metros la gente está lejos y tiene pista y atrás de un arco hay como 80 metros atrás de un arco de River y ahí le sacan la gorra con la mano a los arqueros a todos es muy buena eso es muy buena flaco por lo que veo flaco cosa que me encanta te voy a decir una cosa a mi no me da yo soy de los que le agradece a la vida esta profesión y que me permite cuando uno se da este gusto de estar hablando con uno de los técnicos más grandes de la historia del fútbol argentino me está explotando el teléfono flaco cuando a mi me explota el teléfono pensá que son las 11 y media de la mañana de un día de semana y la gente dice recordale los 45 años de huracán que placer escuchar al flaco que buena esta nota yo te tengo que decir gracias flaco porque mira 45 años de huracán la gente que tiene un millón de quilombos como todos lo tenemos en la Argentina se detiene para mandar mensaje y esto lo provocas vos así que la verdad estoy feliz de que estamos teniendo esta charla flaco te agradeces te agradeces agradezco y agradezco huracán ha sido para mi el primer paso de mi vida hacia mi carrera de entrenador si pero era un equipo era un equipo que pegaba patadas que uno se aburría que uno cuando lo veía huracán yo quería cambiar y verlo trechiflado no me gustaba verlo a ese huracán flaco la verdad era aburrido ese huracán no nos costaba mucho hacer algunos pases si claro pero realmente te digo que agradecido totalmente porque darle un equipo que lo habían armado con jugadores casi casi de mi edad pero tenía treinta y un años cuando dirigí cumplí treinta y dos el primer año que dirigí huracán vive un tío serí campeón siendo con muchos jugadores que eran yo podía haber jugado claro no de uno le habré metido varios túneles ahí en los entres está muy bien no sí entonces es una fiesta muy íntima y de agradecimiento hay dos club que yo tengo son los puntos de partida de mi vida Rosario Central que me hace en seis partidos en reserva me hace debutar en primera nada menos que contra Boca y Huracán que me da la posibilidad de dirigir la selección pero más bien he disfrutado de otros equipos he jugado en Boca también saliendo campeón algún golcito me deben en ese campeonato claro y he disfrutado de ese equipo de grandes tipos imagínate Beto Menene yo conviví con Menene con Pianetti con El Pelado Grillo con El Rata con Marzolini con Sachi con Magdalena con Simeone con gente de verdad con hombres serios la verdad que teníamos un equipo de era imposible perder y César lo máximo que te pasó yo digo yo me acuerdo que en esa época lo máximo dirigiste todo todo pero digo haber dirigido a Kempes y Maradona junto que era tirarle una pelota y explicarle cosas como era porque es lo máximo que uno puede imaginarse pasarela en el fondo mirá que lo dice un hincha de boca pasarela en el fondo Kempes el loco Houseman son cosas que no pero también los hay ahora a veces uno también me recuerda algunos no algunos como Maradona no que se yo como Maradona pero ayer yo estaba con un futbolista anoche ahí en el club que para mi fue el mejor el mejor jugador que vi en esa posición en 30 años que era Miguel Brindisi claro Brindisi fue un jugador excepcional excepcional no 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 la gente lo que pasa es que Miguel en vez de ir a jugar al Real Madrid jugaba a otro equipo español y eran épocas pero lo que hizo Brindisi en el año de Boca también porque además de Huracán sí sí en Boca fue una figura que te acordás que Maradona se lesionó y se puso el equipo al hombro Miguel fue un crack y verlo ayer está muy bien muy bien y le pregunto ¿cómo no entrenás vos viejo? con toda esta experiencia y no sé que ganas tengo me hacía reír porque lo que ha vivido lo que ha vivido futbolísticamente jugó figuras mundiales y ese campeonato de Boca yo no me lo olvido más imagina Diego y Brindisi eran mamita un poco con esos dos vos yo y algunos que tengamos ahí que no sea gordo lo hacemos un equipo no sé buen equipo que genio César por lo que veo porque van a tener que correr no claro por lo que veo te gusta el planteo de Guillermo de los mellizos en Boca por lo que deduzco de lo que estamos hablando te gusta y mucho y le cuesta a él también hay que ser prudente son muchos partidos hay que saber cómo se lo analiza hay que estar adentro saber el estado anímico y físico de algunos futbolistas que el técnico no lo va a ir divulgando hay veces que uno dice y yo me parece que tendría que jugar fulano pero yo no estuve con fulano toda la semana hablando con él a ver cómo se siente hay cosas que hay que ser respetuosos yo no opino de jugadores porque es responsabilidad del entrenador si opino cuando termina el partido digo jugaron muy mal jugaron bien no me gustó no me gustó esas cosas sí pero pero hay que estar adentro qué sé yo hay partidos que vos decís uy ¿por qué jugó así? el otro día me pasó con el Barcelona yo cuando vi la formación de Barcelona ¿cómo fue a Barcelona con Sergio Roberto volante por derecha teniendo al al brasileño este que jugaba en el gremio que la rompía claro no entendía el equipo pero claro pero hay que estar ahí por ahí el tipo estaba con un dolor de panza no pero es muy bueno lo que vos decís y además que lo diga Menotti porque muchas veces nos pasa a nosotros los lunes que dice che ¿por qué lo mataste? porque simplemente dijiste que jugó mal uno cuando va al cine y comenta una película y le pone como la revista gente una estrellita no es que la mata dice le gustó no le gustó la película y esto es lo mismo no no siempre que sea con respecto claro no solamente tiene la obligación de hacer el análisis lo que no puede decir un periodista es decir si yo hubiese pateado este penal lo hubiese tirado a la derecha no claro esas boludeces que se dicen a veces no se tienen que decir porque vos nunca vas a tirar un penal en la cancha de boca con 50.000 personas claro ah no vos lo que podés decir es que le pegó mal claro claro si te da para ese análisis le pegó mal o pero viste hay cosas yo hubiese tirado centros vamos ¿qué sabes vos? porque vos estás allá arriba y ves los jugadores el futbolista en la cancha tiene una una visión de campo que es la la que le da su su posición de la vista no es que lo ve de arriba y y vos estás arriba la de la tribuna y vos ves que en el segundo palo no hay nadie pero el jugador que tiene la pelota en los pies tiene 5 tipos adelante que le quieren sacar la pelota o sea hay que ser cuidadoso ahora cuando los análisis no son es decir yo no puedo decir se equivocó en el cambio no lo puedo decir no lo puedo decir porque se equivocó en el cambio cuando por ahí el otro día vos fijate Simeone hace un cambio faltaba en 5 minutos en el Atlético de Madrid bueno lo silbó todo el estadio porque el pibe había jugado un fenómeno ahora resulta que el que entró metió el gol del empate claro 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 no es ni virtud ni ni nada no es nada tuvo la suerte de que hizo el gol y la decisión la tomó él y vos no podés cuestionar la decisión del entrador vos decís el que puso jugó muy mal y el otro jugó muy bien y si ya está pero viste hay veces que se pasan seguro y por eso yo a veces veo también hay muchas yo lo sigo mucho a Boca tengo muchos amigos muy fanas de Boca y lo sigo mucho tengo algunos no lo nombremos porque dicen que a esta altura de la vida no quieren decirlo así que no lo digamos todavía César no, no, no pero yo tengo amigos míos yo tengo amigos míos que el hijo es enfermo de Boca doctor Mayorga entonces enfermo de Boca el pibe sabe jugar a la pelota porque juega bien de verdad y tiene análisis y bueno yo con él puedo hablar de fútbol porque hablamos de fútbol pero digo lo sigo bastante a Boca y Boca ha jugado un partido muy bueno y ha jugado 20, 30 minutos te diría hasta pero después no y hubo un partido que jugó mal realmente que no lo encontró al partido que también el adversario cuenta pero ha habido una regularidad en estos dos años con Boca como para que la gente no diga que que no encuentre un lugar por ahí bueno porque también juega con obligaciones de resolver cosas y a veces genera y regala espacios pero yo me parece que los dos las dos adquisiciones la de gol y la de otro pibe son dos excelentes jugadores y el otro pibe ya jugó ya 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 jugó yo no creo no veo que tenga problema ahora claro también ustedes saben lo que era la cancha de Boca que un tipo que fue a la cancha de Boca no soñó con meterle 3 a 0 a Boca y bailarlo claro claro dicen todos los diarios del mundo hablan de vos vos vas a buena cancha jugada hacer los goles no se entera nadie voy a la cancha claro que la etapa del gráfico de aquel momento era la TN de ahora claro se imaginaba me levanto a la mañana me veo zurdazo de Menotti la foto grande en colores que está ahí que la tengo con la camiseta de Boca haciendo un gol Boca tiene eso no es fácil la carrera no es fácil Flaco te hago dos preguntas puntuales antes que se incorporen Walter Verón y Diego Yukovsky es decir a ver si se pueden responder ¿no? ¿es Pavón la aparición más importante con Martínez el que está en Italia ahora de la delantera del fútbol argentino? no sé si la más importante pero sí muy importante yo a Pavón lo vengo siguiendo desde Colón cuando jugaba con el Pibes con el 9 que compró River Alario tenían un equipazo sí la verdad tenían un buen equipo me gustaba porque tenían muy buenos jugadores algunos no no tuvieron por ahí la suerte de Pavón era un futbolista con con virtudes naturales y defectos corregibles porque hay hay gente que tiene defectos que son incorregibles entonces él tenía las virtudes naturales que son excepcionales su velocidad su habilidad le pega fuerte a las pelotas con las dos piernas pero tenía defectos muchos defectos que eran corregibles y todavía lo pueden seguir siendo por lo tanto estamos en presencia de un futbolista de league estamos hablando porque hay futbolistas que los defectos que tienen vos te das cuenta que no son incorregibles es eso y de ahí no van a salir y son buenos jugadores porque nadie que juega en primera es mal jugador en cambio este pibe tiene mucho para crecer mucho para crecer y el pibe de Racing que se fue también es un futbolista que tiene un gran futuro quizás todavía con menos rodaje ya Pavón tiene mayor responsabilidad hoy la gente le exige a Pavón que gane partido al otro se lo consideró más como un joven revelación del momento y ahora veremos como le va afuera no tuvo porque a Pavón lo vengo viendo yo ya te digo desde Colón yo no entendía por qué no estaba en Boca claro te voy a preguntar a ver con el con el hombre que a ver con el padre de familia con el hombre que le puede dar un aconsejo que es hincha de Boca pero que no está en Boca ahora pero que nadie duda de sus condiciones pero su vida quizás le juega en contra ¿qué haces vos con Centurión si te cruzas y tenés la posibilidad de darle un consejo? mira no lo conozco y sería lo primero lo primero que haría es no privarlo del único lugar donde él puede modificar su vida que es jugando al fútbol que no hagan que no se cometan el mismo asesinato que se cometió con Maradona a Maradona lo asesinaron porque Maradona más allá de los resultados de cualquier tipo que sea vos no podés sacar de dos años a un futbolista la pelota de los pies porque si es un adicto a cualquier cosa aunque sea al mate lo estás condenando sacaste vos te imaginás un tipo que toque el bandoneón y que lo encuentren con estupefaciente y le saquen el bandoneón y bueno pegale un tiro entonces ya está porque si es la única ahora hay otros lugares para ayudar hay que penalizarlo que vaya a entrenar con la tinta que vaya a contarle a los chicos lo mal que le pasó por las cosas que hizo y no debía hacer que le ayudan desde el punto de vista psicológico y cuídenlo y lo van a ayudar yo sé que lo van a ayudar los compañeros hemos tenido casos de eso y hay otros que no le cuesta mucho pero me parece que le puede pasar a cualquiera a cualquier padre que tenga un hijo no 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 se resuelve con el castigo si no se resuelve con otras cosas hoy hoy hay la ciencia puede estar más cerca de él pero es más tarea del entrenador no era no era tan difícil decirle a Maradona bueno usted ahora si quiere volver a jugar al fútbol tiene que ir todos los días a entrenar la octava y la séptima y le vamos a hacer un estudio los martes y otro estudio los viernes y si está usted está bien y cumple con esto va a poder jugar no usted no puede jugar por dos años a mí me pareció un crimen un crimen nada más que fenómeno le sacaron la pelota a un tipo bueno es como si le sacara el bandoneón a Troilo a la mierda y le tiene que haga matante César la verdad que ahí te voy a dejar con Walter y con Diego me vas a dar el gusto de acompañarme en la cancha de Boca un día venís a ver Boca River el domingo a la cancha de Boca tengo una cabina era la de Bianchi la cabina que nos da Boca que le agradecemos es un living así que vas a estar cómodo y para mí tenerte a vos al lado después me retiro listo me dedico a la política de San Martín y a otra cosa mariposa ¿te parece? no por ahí por ahí vemos estamos en contacto por ahí usted compañero en Boca River vamos a ver el domingo uy que bueno sería dale que los dos equipos estén bien y que sea todo con tranquilidad bueno si lo resolvimos para el domingo sabés que tiene la logística armada 100% para mí sería un placer ahí te digo con Walter Verón y con Diego Shukovsky gracias César por ser perfecto con nosotros gracias Walter César a ver a partir de esta instancia de la Copa Libertadores de América se incorpora la figura del VAR ¿está de acuerdo con el VAR? no me da no yo creo que no aporta demasiado no no aporta demasiado en la utilización de gravedades de malas intenciones se podría ocurrir pero hay hay jugadas de picarria que están dentro del fútbol y que son muy difíciles de de penalizar yo creo que hay hay algunas cosas que sí por ejemplo si la pelota entró no entró eso sí podría como tienen los tenistas pero yo veo muchos diálogos muchas muchas reuniones muchas muchas esperas no no el fútbol fue y creció y se hizo grande si nosotros somos capaces de poder plantearnos debates de de reeducar al futbolista no le vas a sacar la picardía al jugador pero el reglamento del fútbol es muy sabio es muy sabio y si vos tenés dos dos por afuera ponés dos atrás del arco y un referí y tenés cinco tipos vigilando bueno y las las jugadas que estén ligadas a las malas intenciones tendrán que ser penalizadas a mí no me no creo que le aporte nada hasta ahora no he visto aportar nada y después estas pausas que se hacen si fue penada si no fue penal en definitiva la despedida del árbitro si le pegó en la mano hubo intencionalidad yo creo que este debate me parece que es mucho más fácil y más cómodo que lo decida el árbitro ahora qué sé yo si pasan cosas a 50 metros de la jugada y hay dos jugadores que se empujan y que tengan que sacarle a Marilla eso está dentro de la historia del fútbol me parece no ojalá me equivoque pero no creo que le aporte demasiado sí porque además la experiencia que tenemos es una experiencia mundialista donde a ver se come con 5 cubiertos mantel blanco a mí el bar me gustaría verlo comiendo un choripán un ejemplo por ejemplo sería nos imaginamos el bar aplicado a un Boca River yo no por eso digo que a mí me parece que tenemos buenos árbitros esos árbitros se equivocan como se equivocan cualquiera podrán pero hay algunas acciones que son extra futbolísticas como las que pasaron el día ese del gas pimienta y todas estas cosas raras bueno ahí sí esas cosas no no tienen nada que ver con el fútbol pero en el juego en sí es muy difícil hay mañas hay picardías pero el reglamento es tan sabio que le da todas las en el fútbol se castiga hasta la intencionalidad no hace falta ni cometer la acción el árbitro tiene ahora que se puede equivocar y yo veo y yo hubo jugadas de bar que te digo que la vi 4 veces 5 veces 6 veces y podría haber cobrado cualquier cosa cualquier cosa que hubiese cobrado estaba bien porque no se no se no se la velocidad del juego cuando el árbitro está a 2 metros está a 3 metros y ve la velocidad ahora si allá en la otra punta dos futbolistas se están peleando bueno esas qué sé yo esas cosas no tampoco me gustan tampoco me gustan no me gustan los sacahuetes no me gustan no yo creo que si me gustan cuando los árbitros tienen diálogo con el jugador cuando no no imponen esa severidad de que a veces aparece como una matonería me gusta me gusta que el árbitro le diga al futbolista lo que le tiene que decir y que tengan un diálogo y que si no se cumple con lo que se dice alguien y el jugador se tendrá que ir a su casa pero esto de parar y cada rato marcando pantalla y ahora vamos a ver y llamar por teléfono por el auricular y el otro para que el Niña sí que el Niña levante la bandera y cobre una cosa porque la vio a dos metros sí pero todo lo demás me suena que pertenece más al mundo de los negocios que al mundo de resolver problemas César a ver no sé si siguió el tema de la conmebola actualmente y me estoy refiriendo primero al caso del jugador de River y luego de Guanchope Ávila en esto de sí, está suspendido debe un partido no, ahora debe dos no, yo no lo comunico la culpa es del jugador no, la culpa es del club no fue todo muy o es todo muy desprolijo es que hay una conmebol nueva para la historia del club nueva es nueva realmente nueva la conmebol se manejó por 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 soplido de acuerdo como sople el jefe se resolvían los problemas la conmebol tuvo tuvo problemas estuvo en manos siempre de gente que no está yo creo que esta gente es más siento que esta participación de mucha gente de acá es más honesta diría qué sé yo me parece que es más profesional que tiene más ganas ahora es muy complejo van a tener que hacer una revisión un estudio para establecer ya ha pasado a federaciones europeas me parece que habrá que buscar habrá que buscar debate para que esto se termina el partido cuando se sepan las cosas tendrá que haber comunicación directa y publicaciones qué sé yo busquen yo no soy abogado pero me parece que que puede pasar y que no hay ninguna intencionalidad no veo que se si vos me decís que qué sé yo que lo pusieron a Maradona a Pelé y a Di Stefano junto y los tres estaban sorprendidos bueno pero tampoco tampoco creo que haya una intención de sacar ventaja con algunos jugadores que que son buenos jugadores pero no no creo que hay desorden y el desorden de la Comeboy no no viene de ahora entonces tendrán que juntarse y empezar a discutir y a y a clarificar un montón de de temas para que no vuelva a ocurrir esto ¿no? Estamos hablando con César Luis Menotti la verdad que es un honor hablar con él Diego Yucosky te saluda ¿cómo estás? Bien encantado Bueno César a ver creo que no hablamos todavía de uno de los jugadores más importantes de Boca en este momento que es Wilmar Barrios ¿qué qué le da Wilmar Barrios a Boca? Eh le da le da la posibilidad de 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 plantear dos acciones que no son fáciles ¿no? yo diría tres buenos relevos defensivos ante fallos de los centrales recuperación de la pelota en en extensiones grandes de terreno no es que recupera en un metro por un metro es capaz de de generar anticipo en 10 y en 15 metros es un gran recuperador de pelota y te garantiza el primer pase desde la participación siempre participa es un futbolista importantísimo en ese lugar con un despliegue increíble y y es un recuperador de pelota es muy difícil mano a mano gana mucho recupera mucho y hace gusto porque recuperar la pelota es sacársela al contrario y la se da un compañero pues si se la saca al contrario y después se la da otra vez al contrario no la recuperaste entonces este hombre recupera y y y la recupera de verdad o sea la saca del contrario y se la da un compañero y ayuda también en la tenencia un futbolista de gran despliegue es un futbolista importante para Boca ha sido un jugador importante y ahora en la situación que atraviesa económica el país seguramente a Boca le va a costar retener algunos jugadores en especial justo a Barrios podría ser que a Pavón también Boca podría encontrar un reemplazante en otro jugador o sea que jugador a vos te representaría algo parecido a Barrios en el futbol argentino hay muchos jugadores en divisiones inferiores que lo pueden hacer escuchame mirá que mirá que Boca se fue a ratín también que decir que me acuerdo yo que durante 10 años decían el día que se va a ratín Boca no va a ganar más un partido porque aportaba eso también si hay jugadores no hay muy argentina tiene ahora hay que trabajar bien hay que prepararlo tiene que haber buenos formadores hay jugadores hay jugadores en el fútbol argentino lo que no aparece en todos los días son los Messi hay un tipo de jugador que ni ahora ni antes aparecían todos los días pero hay muy buenos jugadores que si se trabaja bien pueden jugar en la primera división de Boca si como no la última de mi parte la última de mi parte César Guillermo tiene que seguir en Boca eso es muy difícil de opinar a mi me parece que ha hecho un excelente trabajo ha ganado dos campeonatos ahora depende también de cómo se sienta él porque a veces es una profesión muy devastante dirigir Boca uno pone su familia sus relaciones porque vos vas a una cancha y perdés 3 a 0 y llegás a tu casa y querés pegarle a tu mujer a tu hijo a tu papá a tu amigo no es fácil el jugador se desquita porque el jugador sabe cuando vos sos jugador sabés que bueno el domingo meto dos goles y me salvo pero el entrenador sufre mucho es un trabajo con mucha tensión cuando ganás ganan los jugadores y cuando perdés perdés vos así que es difícil así que depende de él yo lo veo feliz en un lugar que lo conoce que se lo está transitando hace qué sé cuántos años tuvo en Boca así que él tiene son entrenadores que tienen mucha experiencia del club ahora después hay que ver cómo se siente él cómo se siente él con el presidente el presidente con él él con los jugadores porque también puede producirse o un amor eterno o un desamor como en todos los amores y no quiere decir que sea responsabilidad de nadie puede haber fatiga puede haber yo lo veo feliz él siempre es él como siempre no cambió nada yo lo tuve a Guillermo empresario central a su hermano Gustavo a Gustavo son bárbaros son chicos muy preparados muy estudiosos les gusta lo que hacen es decir no llegan no llegaron de casualidad han hecho su experiencia en otros clubes yo creo que tenían todo como para poder dirigir ahora después depende de cómo te sientas vos yo estuve con Guardiola cuando se fue del Barcelona y me dijo no puedo más no puedo más y había ganado de 16 títulos había ganado 14 no puedo más no puedo más tengo una ansiedad que llegó a mi casa y se fue a vivir un año afuera porque no aguantaba más la presión de todos los domingos hay clubes que tienen que ganar todo el partido hay otros lados que a vos te permiten dar algunos lujos pero Boca cada vez que pierde se hace es dramático por suerte pierde poco bien César como siempre es un placer estamos llegando al final de Boca de selección estuvimos casi una horita charlando de fútbol de esto que tanto nos gusta le queremos agradecer como siempre César esta participación un abrazo un abrazo y queda pendiente a ver cuando vamos a la cancha dale si vamos lo vamos a hacer seguro César un millón de gracias abrazo abrazo César Luis Menotti charlando aquí en Boca de Selección que maravilla una maravilla siempre es bueno escucharlo seguramente habrá tramos si alguien se lo perdió que repetiremos en el día de mañana en la previa hablando de todos los temas así que ha sido un lujo querido Diego y mirá se nos fue el programa y anotá ahí anotá ahí no se nos va a ir si dio una clase de fútbol dio una clase yo sinceramente presté atención a todos los conceptos y era escuchar a un maestro bien anotá por ahí me parece que mañana es titular Pablo Pérez epa me parece que mañana es titular Pablo Pérez que la mitad de la cancha es Nández Barrios Pérez pero lo charlamos mañana a partir de las 11 ¿te parece? dale ahora se vienen los más grandes con Aldo Proyecto Pablo Ladaga Ricardo Daso ahí lo vemos también a Lucho Ladaga como siempre acá en la producción de los más grandes nos despedimos hasta mañana Walter un abrazo para todos y gracias a FM Líder también 100.9 que salimos en duple con Cooperativa chau hasta mañana a las 11 en un gran día porque relata el ingeniero Daniel Mollo a partir de las 7 Boca Cruzeiro a las 11 la tira aquí en Cooperativa y en Líder chau y Mollo gritamos ¿te pasó el teléfono llamando vos? ¿sí? ¿sí?